Mientras ahorita lea la lectura, les voy a pedir que echen a volar su imaginación, pero estilo la mejor casa productora de cine, porque esta lectura en la medida que te la puedes imaginar, que tengan la capacidad de imaginarla, la verdad es que le sacamos mucho jugo. Y empezamos. Dice, la mujer sorprendida en adulterio. Dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio... Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés no se ordena apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaba entendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús incorpora y les dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se inclina de nuevo y sigue escribiendo en el suelo. Y fíjense, dice, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces, él se incorpora y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella le contesta, nadie, señor, nadie me acusa. Y ella le dice, él le dice, viéndola a los ojos, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Esta es palabra de Dios. Y fíjense, si tuvimos la capacidad de imaginarnos, pongo la siguiente filmina. Imagínense que llevan a la mujer y la avientan a los Jesús, porque fue sorprendida en adulterio. Yo tengo la teoría que las películas que hemos visto no reflejan la realidad de cómo llega la mujer con Jesús. Porque aquí se ve en esta imagen que la saqué de la película, de una de las películas que han sido famosas. Dices, oye, pues se ve una mujer mayugada, triste, arrojada a los pies del Señor. Pero yo quiero que se pongan a imaginar, si eres sorprendido en adulterio, pues ¿cómo estás? O sea, para que seas sorprendido en adulterio, pues lo más probable es que estés encuerado o estés en ropa interior. Entonces, yo creo que esta mujer, que es sorprendida, si tomáramos la imagen real, veríamos una mujer casi desnuda. A lo mejor se estaría tapando con muy poca ropa. Imagínensela la turba de gente llevándola en pujones, casi desnuda. Y quiero que pensemos una cosa. Fíjense lo que dice la lectura. Dice, en la ley, Moisés nos ordenaba matarlas apedradas. ¿Cuántas veces esta mujer no vería a amigas, primas, conocidas del oficio que algunas murieran apedradas? Porque era lo que decía la ley. Y nada más quiero que nos imaginemos tantito y rápido. Fíjate, si hiciéramos un concurso de que es más doloroso, morir a balazos, morir a cuchilladas o morir a pedradas, por mucho, por mucho, ganaría más doloroso, más cruel, más lento, mucho más sangriento morir a pedradas. Yo conozco gente que la han balaseado. Y te dicen, se siente un calorcito. Y me empecé a desmayar. Me fui muy rápido. O sea, hay gente que me ha tocado que la apuñalen y también dicen un poco de dolor, calor y rápido te vas. En cambio, alguien que empiece a recibir pedradas. Yo nada más quiero que se imaginen recibir una fuerte pedrada en la cara, recibir otra en el hombro, recibir otra en las manos, recibir otra en las piernas, recibir otra en la espalda. ¿Cuántas pedradas te tienen que dar para matarte? ¿Y a qué velocidad y de qué tamaño? ¿Se imaginan la muerte? Una muerte espantosa, abriendo tu cuerpo por todos lados, impactándole, moretones, fracturándolo. O sea, yo no me quiero imaginar lo que es una muerte a pedradas. Debe ser una de las muertes igual o peor que morir quemado. O sea, porque es más lento todavía. ¿Y cómo te van quebrando, fracturando? Es algo terrible. Entonces, imagínense la presión de la mujer. Imagínense el espanto. O sea, si tenemos la capacidad de imaginarnos el estrés que vivió esta mujer, en este momento, fue algo tremendo. Porque la ley decía que había que matarlas a pedradas. Y qué maravilloso momento que se la llevan al Señor. Y cuando él les dice, el que esté libre de pecado, órale, arroje la primera piedra, no cayó ni una piedra. Dicen, de los más viejos a los más jóvenes. Y pues esto tiene mucha razón. Entre más viejos estemos, más traemos cargado el morral propio. No tenemos cara para aventar la primera piedra. Y entonces se van todos. Y quiero que nos entremos en este momento. Se queda la mujer y se topa con la mirada de Jesús. Imagínense el momento. Se van todos. Imagínense aquel grado de estrés, de terror, de miedo. Y te quedas y lo volteas a ver al maestro. Y esta mirada llena de misericordia, llena de amor, te pregunta, ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y tú voltear, imagínate nada más tratando de meternos en los zapatos de esa mujer, voltear, después de imaginarse que va a tener la muerte más terrible. Y voltear y ver aquello vacío y nada más esta mirada. Señor, se han ido. Y esta mirada amorosa diciéndote, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. ¡Wow! Toparte con la mirada de Jesús. ¿Qué significa en la palabra de Dios toparnos con la mirada de Jesús? Significa un momento de honestidad y de sinceridad absoluta con el Señor. Porque está comprobado que el ser humano no podemos mentir viendo a los ojos, ¿eh? Está comprobado lo contrario. Cuando tú vas a contar una mentira, lo primero que haces es desvías tu mirada. Hay estudios muy fuertes, psicológicos, que estudia el ejército, la CIA, todas las compañías de ese tipo. Y ellos saben, cuando tú vas a mentir, qué haces con tu mirada. La desvías. Creo que si la desvías hacia arriba, al lado izquierdo, estás inventando. Si la desvías hacia arriba, hacia el lado derecho, estás recordando una mentira preconcebida que ya pensabas contar. Si volteas hacia abajo. O sea, esto ya está estudiado. Entonces, imagínate cuando dices, toparme con la mirada del Señor. Es un momento de verdad. Es un momento de honestidad. Y yo creo que ahorita la cuaresma, eso es a donde nos debe de llevar. Si esta lectura tiene algo que dejarnos, es tener ese encuentro con el Señor. De ojos abiertos, corazón palpitante, como decía el Papa, mirada sincera con el Señor. Así andamos. Unos andaremos muy mal, unos regulares, otros poquito mal, otros andaremos bien. Pero el camino de la conversión es de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo excelente, de lo excelente a lo mejor, de lo mejor a la santidad. Todos los que estamos aquí hoy esta noche podemos ser mejores. Estamos llamados a la conversión. Estamos llamados a prepararnos en este mensaje y volvernos a encontrar con el Señor. Ahora, quiero hacer algunas reflexiones, tratando de entender el momento presente de pandemia, guerra, crisis económica de lo que estamos viviendo y darle una aplicación hoy. Y quiero centrarme ahora en una figura importante de la lectura, las piedras. Fíjate, encontré esto, dice la piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. Drummond la poetizó. David la utilizó para matar a Goliad. Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra. Así que, señores, fíjense nada más estos ejemplos que vienen a continuación. Vamos a tomar la figura de Pedro. Y fíjate lo que le pasa a Pedro, volviendo a estas reflexiones sobre la piedra. Hay una parte del evangelio donde el Señor le dice estas palabras a Pedro. Pedro, tú eres. Pedro le dice piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Se imaginan ese momento para Pedro. ¿Cómo se sentiría Pedro el día que escuchó esto de voz del Señor? Peor que haber ganado una medalla de oro, ganar el premio que quieras. Imagínate el Señor expresándose, opinando así de ti. ¡Wow! Pero a ese mismo Pedro, fíjate, Mateo 16, versículo 18, le está diciendo esto. Mateo 16, versículo 23. Al mismo Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, no seas piedra de tropiezo. Misma personas, Jesús y Pedro. Diferente situación. En una piedra de edificación y en otra piedra de tropiezo. Ahorita en esta cuaresma, yo quiero invitarte a través de este checklist que voy a poner a continuación, ¿a qué te parecerías más el día de hoy? Porque a todos nos puede pasar, ¿eh? Que hoy nuestras actitudes, nuestro lenguaje, nuestra preparación, nuestra relación con el Señor, sea más de piedra de tropiezo. Y yo te pregunto, ¿cómo te estás comportando al día de hoy? ¿Cómo reflejas tu vida? ¿Estás negativo? Vele marcando ahí, en tu lugar, como si fuera un checklist. ¿Con miedo? ¿Estás lleno de miedo por la pandemia, por la crisis económica, por la guerra, por la enfermedad, por lo que estás pasando? ¿Estás deprimido? ¿Estás demasiado enojón? ¿Te has dejado invadir por la flojera? ¿No participas en nada? ¿No aportas en nada? Aguas. Este es el checklist de cuando estamos como piedras de tropiezo. Entonces, aprovechemos este retiro, aprovechemos esta noche, aprovechemos todo lo que hemos recibido en la semana y lo que falta de la cuaresma para hacer un giro. No ser piedras de tropiezo y ser piedras de edificación. ¿Cuáles van a ser los signos de que estamos actuando como piedras de edificación? ¿Estás positivo? ¿Estás positivo? ¿Transmites positivismo a tu familia, a tus compañeros de tu trabajo, a tu comunidad, en tu parroquia, a tu pareja, a tus amigos? ¿Transmites esperanza a pesar de todo lo que está sucediendo? ¿Transmites entusiasmo? ¿Buen sentido del humor o estás todo amargo? ¿Dinámico, participativo, generoso con tu tiempo y tus recursos? ¿Cómo estás hoy? Te pregunto. Piedra de tropezo, piedra de edificación. Creo que es una excelente noche para cuestionárnoslo. Para que todo este retiro, y ahorita que estamos haciendo este cierre, digamos, yo de este retiro, sí o sí, salgo como piedra de edificación. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la cuaresma es tiempo de oportunidades, es tiempo de encuentro con Dios. Y me encanta esta imagen que les pongo en pantalla. Esta piedra, imagínatela, que eres tú, en las manos del Señor. Y el Señor, teniendo así en sus manos una piedra de edificación, relánzate con esperanza. Que este retiro y esta noche sea para relanzarte con esperanza, con fuerza. Y no sea una noche más, no sea un retiro más, no sea una platiquita más. Podemos relanzarnos, porque el Señor tiene el poder de cambiar nuestro corazón, de encender la llama que hay en nosotros, y de ser piedras de edificación allá afuera. ¿Por qué? Porque ser piedra de tropiezo, tan facilito. Casi para terminar, otra reflexión. Y no me importa lo que estés viviendo, ¿eh? Porque no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Grábatela. Porque ahorita podría decir a alguien, pues es que me quedé sin trabajo. Estoy enfermo. Traigo estos problemas que me están aplastando. Bueno, agarra esas piedras y utilízalas para crecer. Porque Dios, a través de su espíritu, nos da esa fuerza para transformar los problemas en oportunidades. Así como esa mujer, a los pies del Señor, tenía un problemón y le iban a caer piedras al por mayor, encontró con el Señor la siguiente parte de su vida que fue apasionante. Seguidora del Señor, servidora del Señor. Esa mujer transforma su vida a través de ese encuentro con el Señor. Entonces, así quiero que nos encontremos esta noche. Todos, incluyéndome, me lanzo por delante. Creo que Dios nos está llamando para, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de esta guerra, en medio de todo lo que estemos viviendo, que seamos piedras de edificación, de esperanza, de amor, positivismo, dinámicos. Que vayamos a hablarle de Dios al mundo. Ahorita, cuando todo el mundo habla de oscuridad, de misiles, de enfermedad, el Señor está vivo, actúa y quiere amarnos, quiere lo mejor para nuestra vida, para tu vida. Y bueno, antes de cerrar la plática, voy a ponerles un video que encontré y que he utilizado en otras prédicas, que me encantan, porque van a ver en este video cómo es la reacción de un hijo o de una hija ante el abrazo de tu papá. Es poderosísimo. Es más, es muy sensible. No me extrañaría que a algunos, mientras esté el video, se les salgan algunas lágrimas. Bueno, si el abrazo de un padre terrenal te puede sensibilizar, te puede transmitir. Ahorita van a ver lo que nos van a transmitir estas imágenes. Imagínate en esta oportunidad, esta noche, de que hoy nos dejemos abrazar por nuestro papá Dios, por nuestro creador, por el que nos formó, por el que nos ama, por el que quiere lo mejor para nosotros. Voy a poner el video, espero que lo disfruten, deja que tu corazón se sensibilice, pero mientras ves estas imágenes, piensa en tu padre que te ama y que te ama mucho y quiere lo mejor para ti. Bien, pues, precisamente viendo imágenes de este tipo, yo es con lo que los quiero dejar esta noche, ¿verdad? Imagínate si en esos niños hay esa emoción y hay ese desbordamiento de alegría. Pues yo lo que les quiero decir es que así está nuestro padre todos los días y en especial esta noche. Esperando a recibirnos una vez más con un abrazo fuertísimo, emotivo, sanador, liberador. Y bueno, pues espero que a través de esto que hemos compartido esta noche, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que él fuera el que transmitiera a través de su servidor, pues Dios les haya estado hablando a su corazón, a su mente y podamos, con esta última plática, salir de este retiro mucho mejor que como entramos, ¿verdad? Y bueno, pues ha habido mucha riqueza desde que empezó, herramientas, momentos de oración, palabra de Dios, reflexiones. Creo que se llevan mucho para vivir una cuaresma súper interesante, súper gratificante y ser hombres y mujeres de edificación del reino de Dios. Que algo que podríamos ahorita preguntar en los grupos es, qué me impide hoy convertirme en piedra de edificación, ¿verdad? O sea, decir, a ver, ¿qué me está impidiendo? Y luego una segunda pregunta o cuestionamiento sería, ¿y qué ofrezco en la cuaresma para moverme cada vez más a ser piedra de edificación, ¿verdad? Y no ser una piedra de acusación, una piedra negativa, una piedra de enfermedad, una piedra de desánimo. ¿Qué a la Semana Santa? ¿Qué ofrezco? Primero, ¿qué me limita y qué ofrezco? Primero, ¿qué me limita y qué 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 me Gracias por ver el video.